Abre tu cuenta en Crediservir hasta el día 31 de agosto de 2012 y participa este 28 de septiembre del cuarto sorteo de un Chevrolet Spark último modelo y 10 televisores LED de 32 pulgadas. En esta humilde vivienda, ubicada en la parte alta del barrio Las Mercedes, reside esta familia, conformada de manera particular por tres jóvenes que presentan limitación visual. Ellos, de 12, 22 y 34 años de edad, han sido de alguna u otra forma la inspiración de vida de este hermoso hogar. Ellos nacieron a los tres meses, nació ellos y salió esa enfermedad. Les salió a la vista lloroseando, les poniendo el arroja y yo me los traje aquí por caña y de ahí me dijeron no, que me los lleve a Pocaramanga, me los llevé y no dieron con la solución de la enfermedad de ellos. Sin embargo y a través de las gestiones adelantadas por un exalcalde, logró que los valorara un médico de Pocaramanga, pero al verlos, dijo que si tuviera cura, él les gastaría el tratamiento, pero esa labor la encomendó solo a Dios. Ese mismo Dios, que le dio el talento a uno de sus hijos para interpretar el acordeón. Llegamos aquí a Ocaña y ya el polaco, entonces ya yo le dije al polaco, dijo no veamos hablar, en la universidad por el Pelagos, y a ver si allá le han escupido, entonces yo también le colaboro aquí en Bellas Artes, y sí, sí. Entonces ya él me dijo, dijo que yo quería aprender a tocar acordeón, entonces ya lo metimos en Bellas Artes. Todo esto conjugado con los estudios de primaria que han podido adelantar hasta quinto grado. Su madre, que dedica día entero a ellos, tiene algo muy claro. Para mí es una felicidad tenerlos así, una dicha, para mí es una dicha que Dios me los haya mandado así. Yo los recibo a ellos y los tengo con mucho cariño, mucho amor y mucho afecto, los doy yo a ellos. Porque qué más puede hacer yo, dígame usted, dale lo que ellos necesiten, que es amor, afecto y cariño. Y dale lo que ellos puedan, mientras que yo pueda, dale lo que ellos necesiten así, porque qué más podemos hacer. Porque el acordeón es un instrumento fácil, pero el acordeón de teclado. La de piano. El piano o el teclado, porque es más fácil, porque el acordeón de botones, el vallenato es difícil. No tan difícil para soñar en un futuro y anhelar ser. Músico profesional. Fanático de este programa, que se emite todas las tardes en el Canal Caracol. Un programa que se llama Dos Rebellones, el programa del Canal Caracol, que es un concurso de música. Ahí ponen a tocar los instrumentos de vibrar las canciones. Asimismo, su amor por la radio ha hecho que fácilmente identifica a los periodistas del municipio de Ocaña. Raúl Rolando, el que está trabajando en Catatumbo, no sé. Cristian Santiago. Esta es la familia Franco, residente en el barrio Las Mercedes, unidos en un hogar, pese a las dificultades y enfermedades. Sin embargo, son un gran ejemplo digno de imitar, pues mantienen un sentimiento rodeado por la música, la radio y la televisión. Gracias por ver el video.